Amado Padre Celestial. Luz y amor sin nombre. Todopoderoso, infinito. A ti, que en tan solo un soplo de tu aliento, has creado todo un universo. Hoy me levanto en alabanzas y agradecimiento, y aunque no hay palabras para describir lo que siento. Te doy gracias por la vida, por el alma. Esa partícula diminuta de tu esencia, a la que aún con tanto amor miras, y sin merecerlo, cuidas y mimas con tanto recelo. Gracias Padre, humildemente, te agradezco. Es tu amor indescriptible, aún lo pienso y no comprendo. Como en un universo tan vasto, tan inmenso. Es a este diminuto mundo al que has amado tanto. Mandando a tu único Hijo que ha sufrido tanto, por lavar nuestros pecados, aún sin merecerlo. Oh Jesús. Salvador y Redentor nuestro. Agradezco tanto amor, no dejo de sentirme tan pequeño. A tu nombre santo y por tu gloria eterna, doy gracias. Luz del mundo, pan de vida, amor sincero. Que por honrar al Padre, has venido a enseñarnos, con tu misericordia y compasión. Ofreciendo tu vida como ejemplo. Y así, he crecido buscándote tras mis acciones, y sin pensarlo, sin verlo. Me has llevado de la mano, siempre a mi lado. Me has enseñado desde los inicios, viajando conmigo, y bajo tu mirada. En los momentos más oscuros, me has cuidado, has borrado mi dolor, me has mantenido contento. Me has elevado por encima de las olas más desafiantes de esta vida. Y aún hoy, en tu presencia camino erguido, camino recto. Oh Jesús. Y por mucho que lo pienso, sé que no merezco tanto amor, no sabes cómo, no sabes cuánto, cada día te agradezco. Confío en tu plan, siempre perfecto, en todo lugar, en todo momento. Solo quisiera poder darte una sonrisa, por tanto amor, Dios mío bendito, quisiera verte contento. Amén.